Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La salida de Villarro, ¿cuánto te condiciona? El segundo planteo con el ingreso de Figueroa. ¿Y cómo crees que...? No, el cambio estaba ya, desde los 30 minutos, estaba decidido que iba a entrar. Vito porque no estaba subiendo un volante en el armado. Como tuve la mala fortuna de la elección de Raúl. Y bueno, con los cambios en el segundo tiempo, va, el cambio, en realidad, te quedaste con uno, hiciste dos. ¿Qué buscaste? En la segunda etapa, donde doy la sensación de que el primer cambio de Troio, cuando sale Rojas, y entraba Bonifacio y ustedes volvieron a devorar la posesión. Ah, me parece que la posesión no la perdimos nunca. Digo, esos minutos, cuando llegó Genacia, en esa acción... Fueron tres minutos, un poquito menos, lo estoy moviendo recién. Fueron tres minutos, que viene de acciones de un fútbol a un jugador de espalda. Casi cerrado contra las dos líneas, la de fondo y la de la lateral. Toda vez que te van a reivindicarme de Víctor, que estaba desde los 30, ya lo teníamos decidido que iba a entrar. Y después, en este juego de posesión, de ataque que nosotros tenemos, al cual adhiero, de gravitante en uno contra uno, en cualquier lugar de la cancha, cuando me ponen ocho tipos, ocho jugadores, en la mano dos líneas de cuatro y casi un quinto, marcando al primer pasador nuestro. Pero bueno, yo te voy a repetir, adhiero a este juego, por eso soy el entrenador del club, porque pude un montón de tiempo así. Y vamos a andar mucho mejor, eso lo he dicho siempre. Nos falta rodar. Y que se nos deben de presionar jugadores, no, por problemas de entrenamiento. Eso es algo que también hay que aclarar. Gustavo, como decías, tuvieron la posesión en la pelota, todo el partido. ¿Le falta un poco de decisión en los últimos metros para patiar al arco? Ah, me parece que el fútbol pasa por otro lado, para patiar al arco. Nosotros jugamos a... Intentamos hacerlo a través del juego elaborado. Si el remate de media distancia es una opción que es valia, lo intentamos tres veces, que terminó a rebotar con los jugadores de ellos, pero jugamos de una forma donde tenemos que prevalecer un poquito más y no nos mandamos un poquito. Gustavo, buenas noches. ¿Sentís que el equipo necesita más de un ancho de foco? ¿Y para qué siente la falta de ritmo futbolístico de su último año? No, al equipo le falta el partido. No hay que ser... Si alguien responsable es el entrenador y se ponen el jugador. Gustavo, pensando en el próximo partido, el próximo sábado, pegrano, por características da la sensación de que es un equipo similar al de gimnasia. Pensás que hay que cambiar algo y si es así, ¿qué crees que tiene que cambiar? Por ejemplo, en el ingreso de Figueroa hoy decías que estaba pactado porque sobraba un volante de contención. Si pensás que se juega en un partido parecido, pues no es un sábado. Pegrano tiene que jugar todavía. Nosotros tenemos que ver cómo arrancamos la semana, cómo está Villalba, cómo será el informe del médico al día de hoy. Tenemos varios días para ponernos a entrenar a ver qué mejor equipo ponemos. Sí, sabemos que hace un montón de tiempo que acá todos los rivales nos juegan de la misma forma y tenemos que insistir en nuestro juego. Gustavo, te voy a dar un cambio. Le quedó ofensivo Leandro Figueroa en el final. Si pensás que ya ha quedado muy pocos minutos, muy pocos minutos cuando fue el expulsado Quiroga y ustedes tenían... No, el mío era... Me parece que, creo que fue tres minutos más, que fueron los tres minutos para ir y contar, pero me pareció que ya teníamos mucha gente en ataque y a veces ponía demasiada gente en la noticinada. ¿Qué es lo más positivo que usted lleva a la presentación como local del equipo? El equipo sigue teniendo la misma identidad, el guardia en Chile no tuvimos a la mejor el juego de represión que tuvimos en la tienda de Boca, pero el último tema es a resolver por parte del entrenamiento diario que teníamos que hacer a partir de contra del equipo. Y no lo vamos a juntar. Gustavo, el gol de hecho como 1-20, como que aparece en un solo partido, no lo habían controlado, no lo hubo a dar en este caso a Firmacia, de igual forma la sensación de que era el mejor cargaseador que teníamos ellos. Teníamos apuntado como avegueta como un buen cargaseador. A veces también hay virtudes del rival para poder que tenemos el gol de la reforma de Lucía. Gustavo, gracias. Hasta luego, muchas gracias.